El lunes, por cierto, el lunes sí se extraña a Charlie, pero ahora tengo a Eduardo y a Aldo, que son los que me cuidan acá, en las cosas que hago aquí en Tegus, o la vez que fui a San Pedro y también en Choloteca. Ellos me han cuidado muchísimo y me quedó bien roja la cara, no sé por qué, pero ya, ya quedó mejor. Más yo. ¿Y qué les estaba contando? Pues sí, el lunes les cuento que fui al cementerio. Fue algo diferente porque realmente para mí no ha pasado nada con lo que de mi abuelito. Para mí no ha sucedido esas cosas, eso que sucedió tan feo. Y no pude desahogarme con, realmente, con eso, con eso de mi abuelito. Fui con mi familia, pero creo que yo debo ir sola, o sea, como que necesito ese momento. Bueno, ya ese día descansé un poquito. No saben el desorden que tengo en mi cuarto, en mi casa. Porque solo, como que no he llegado a dejar las maletas, como que todo lo he tenido así, mucho. Es un desastre total. Y bueno, y como estas semanas también, ya desde el martes ya estoy en otro lado. Gracias, gracias por acordarse de mi papi Beto, de verdad. Luego, pues, me he estado así, quedando solita, por tantas cosas que teníamos acá, en Teus. Y también estoy disfrutándolo, porque me gusta estar así, en constante, haciendo muchas cosas. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Y, bueno, sé que extraño a mi familia y ellos, pues, me apoyan mucho. Igual es como raro estar con ellos, con ellos sabiendo que estoy en Honduras. Y, pues, aquí está mi cuarto. Tengo mucho desorden. Les voy a enseñar las cosas que ando, para que, para que, para que vean. Pues, estos son los zapatos que andaba. Por cierto, y bueno, ya les enseñé, pero no soy mucho de cosas de maquillaje. Como así, como maquillan súper bello algunas personas. Pero hoy en Guapas me regalaron estas cositas y esta base, o sea, no sé, yo nunca he utilizado, como les contaba, esto. Entonces, me encantaría, en algún momento, utilizarlos y hacer como un video de mi creación. Entonces, no sé. Bueno, por cierto, para esta semana solo andaba, andaba, ando, una maleta grande, una maleta grande y otra chiquita donde ando los zapatos. Y, pues, aquí, pues, en esta ando, mis zapatos, mis zapatos. Que, por cierto, traje tenis y no he hecho ejercicio desde hace, no sé cuánto, desde que llegué. Aquí está el vestido que utilicé la vez pasada, que fue ayer. Y en esta, que es la misma, es la maleta de la academia, que ya se rompió esa cosa. Pues, aquí, pues, está mi ropa. Esta cosa que está acá es donde guardamos la ropa sucia en la academia. También la uso para la ropa sucia. Y, pues, no sé, de aquí, pues, esta es la mochilita que ando en todos lados. La compré para un viaje y la uso, la uso muchísimo porque de aquí ando todo. Esta cosa la ando aquí en esta que me regaló mi niña. Y, pues, guardo aquí como mi maquillaje y mis cosas como de baño. Y ya, es todo lo que hay por acá. Realmente no es mucho. Ah, y aquí hay unas medicinas para la tos que no me las he tomado. Así que, creo que por eso me duró la tos porque nunca me las tomé. No sé, creo que por eso. Y eso, eso les quería enseñar cómo más o menos tengo aquí todo esto. Y, bueno, ¿cuándo es la gira? Yo creo que a finales de noviembre la empezamos. Estoy muy feliz, de verdad, estoy muy feliz. Supongo que ellos vendrían, los cuatro finalistas, acá. Creo que tipo diciembre lo manejos. Sí, sí, tu morralito aquí lo ando. Y lo ando para andar esas cositas, mira. Esas cosas. A ver, ¿cuándo regreso a México? No lo sé. No lo sé. Esa pregunta me la han hecho muchísimo. No lo sé. Realmente ni sabía que iba a tener esta semana también con medios y así. Así que no se sabe. Sí, me tengo que tomar la medicina. Por cierto, me compré hasta una lata de esos de, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? No sé, no puedo decir lo que se llama. Es una leche que da proteínas. No sé cómo se llama, la verdad. Igual no me acuerdo. No, este niño no es de compromiso. Está en la mano derecha. Este niño, les voy a explicar qué es. Este niño es de mi mamá. De mi mamá. Ella, teníamos dos. Uno de corazón y este de florcita. Pero el de corazón me lo robaron. Así que, no sé. Luego, ¿qué más? Ah, les voy a enseñar pues lo que ando puesto ya que estamos hablando de cosas. Sí, no puedo decir la marca de la leche. Igual no me la he tomado. Aquí les voy a enseñar. Esta es mi pulserita. Esa de... Estas. Trae un buhito. Trae un buhito graduado por mi graduación del año pasado. Es que no puedo enseñarlas. A ver. A ver si así. A ver. Esta. Ese buhito graduado. Por mi graduación. Y pues así. Luego. Sí, ya me volvió mi acento. Gracias. Es que era imposible que no se me pegara un poquito de mexicano bonito. Viviendo con tres meses con personas que hablan mexicano. Es bien difícil. Al menos un poquito. Pero traté de verdad que no se me perdiera el lo que yo digo vos. Pero cuando yo les preguntaba. ¿Cómo estás vos? Y me respondían vos like here. Como los de Toy Story. Así que me molestaban por decir así. Y bueno. Aquí están las cosas que ando. Este niño es de mi mamá. Y esta cosita del buhito. Pues fue por mi graduación que lo tengo. Aún me falta. Un niño me regaló una cartita cositas. Para agregarlo a la pulsera. Pero. Lo tengo en mi casa. Todos los regalitos. ¿Qué estudiaba antes de la academia? Estaba estudiando medicina. Pero me gradué de abogada el año pasado. Quería ayudar a la gente. Entonces. Ni modo. Ni modo. Creo que mi pasión. Hola Delma. Hoy estuve en un programa súper bonito. Que se llama Suyapa TV. Me encantó. Me encantó. Porque ya días quería ir. Y aparte con la persona que estaba. Que estaba entrevistándome. Es Delma Adriana. Es una mujer tan linda. De verdad que yo la admiro mucho. Y canta precioso. Yo. Ella la conocí en la Alborada. La Virgen de Suyapa. Que es como. Es la Virgen hondureña. Para los que no saben. La Virgen de Suyapa. Y pues el año pasado. Me tocó. Pues me dio la oportunidad. Dios. De cantar ahí. Así que. Muy contenta. De haber estado hoy en Suyapa TV. Muy lindos todos. Y. También. Pues estuve en Hechos. En Hechos Noche. Contándonos. La medicina quedó descartada. Creo que. Sí. Creo que sí. Porque. Realmente mi pasión. Pasión. Es cantar. Y si. Si puedo. Ayudar cantando. Creo que. Hay muchas maneras de ayudar a las personas en el mundo. Tal vez. No con medicina. Porque. Requiere más años. Más años. Y. Más concentración. Significaría dejar la música. No así como lo estoy haciendo. Entonces. Es. Es mucha. Mucha obligación. Y responsabilidad. El hecho de estudiar. Porque. Mi familia me estaba. Mis papás. Pues me estaban pagando esa carrera. Otra vez. Aparte que ya me habían pagado otra. Entonces. Pero. No puedo estar haciendo las dos cosas. Sobre todo con medicina. Y así como. Como la forma en que yo quiero cantar. Y. Pues. Ir a visitarlos. A varias partes. De sus países hermosos. Entonces. Creo que no me daría como el tiempo. Perdería muchas clases. Entonces. Es como. Realmente. Mi pasión. Mi pasión. Es cantar. Y. Siempre. Me vi con mi bata blanca. Y todo eso. Pero. Ay. Hay que escoger. Hay que escoger. ¿Qué pasa si tenías a firmar el contrato con TV Azteca? No. Eso ya está firmado. Siempre. Bueno. Los finalistas. Creo que hicimos. Firmamos todo eso. Un pollo con tajadas. Uy. Ya días no como pollo con tajadas. Con los brackets. No. Nunca he usado brackets. Pero. Esto. Creo que se me está saliendo. Me gustaría usarlo. Así que. No sé. Y. Eh. Sí. ¿Qué más preguntas tienen? Cuéntenme sus cosas. Saludos a Chiapas. Chiapas. Qué felicidad que me vean desde Chiapas. Me encantaría ir a visitarlos muy pronto. Alexis me dijo que. Que me iba a llevar. Así que espero que pronto. Me invite. Para ir. Y poder. Compartir con ustedes. Eh. Probar. La comida. De que hay en Chiapas. Quiero conocer lugares. Porque me dijo mucho Alexis. Que hay mucha naturaleza. Entonces. Ay. Yo apasionada por el campo. Eh. Cuando eran en vivo con Pao. Ya nos hace falta verlas. Sí. ¿Verdad? Le voy a escribir. A ver. Porque se ha olvidado de mí. Nadie me ha escrito. Ah. No es cierto. Sí. Yo creo que también. Ella está muy ocupada. Con todo. ¿Verdad? Saludos. Hasta Houston. Texas. ¿Cuándo vienes a Estados Unidos? Ay. ¿Cuándo voy? Ay. No sé. Tal vez el otro año. Tal vez el otro año. Voy a dar una paseadita. Kat. ¿Estás más delgada? Sí. Estoy muy, muy delgada. Realmente la ropa me queda muy floja. Me siento rara porque es mi propia ropa la que me queda floja. Entonces. Ay. No sé. No sé. Creo que. No les gustan mis lentes de viejito. Perdón. Pero es que. No sé. Siempre me han gustado así todos grandes. Ah. Perdónenme. Por eso uso lentes de contacto. Para que me vean sin ellos. Además. Estas ojeras no son de Dios. De verdad. ¿Qué les estaba diciendo? Ah. Sí. Que estoy súper, súper delgada. Mi ropa. Hasta estas lícaras me quedan flojas. O sea. No sé. Tengo que subir de peso. Pero no he hecho ejercicio. Así que. Hoy me comí cuatro. Cuatro literal. Cuatro pupusas. Comí. He comido mucho estos días. Así que espero subir de peso. Pronto. 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 Saludos a todos. Y saludos hasta Florida. Copán. Ay. Fue a verme a San Pedro Sola. Muchas gracias. Dos horas de fila por 45 segundos. Sí. Es que a veces yo me quiero como tardar mucho cuando pasan esas. Ay. Voy a conectar el celular. Porque se me va a apagar. Eh. Ay. Espérenme. 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 Eh. A veces yo me quiero tardar mucho. No. Ahí está. Ah. Aquí. A veces yo me quiero tardar mucho saludando y todo. Pero. Por eso es la fila. Porque todos estaban esperando. Entonces. Mmm. Me encantaría como. Ay. Dedicar más tiempo. Pero. A veces. Está la fila muy larga. Cuando. Bueno. Bueno. Cuando hice eso. Realmente. Cuando hice eso. Y. Por también atender a los demás. Pues. Trato de apurarme un poquito. Ah. Y. Sí. Por eso quiero ir a Chiapas. Por las cascadas. Y eso. Me quedan lindos los lentes. Es que no sé qué hacer. Extraño. Extraño la academia. Un poquito. Sí. Extraño la academia. Pero me gusta lo que estoy haciendo ahorita. Está. Está diferente. ¿Cuánto peso? Bueno. Llevo dos días pesándome esta misma semana. No sé. No sé por qué. Pero. Pensé que iba a cambiar. Cambiar un poco. Peso 102. 102. Yo nunca había pesado tan poquito. Creo. Lo mínimo que llegué a pesar fue como 104 libras. Y lo máximo que llegué a pesar fueron 115. Así que. Yo mido. Soy muy chiquitiquita. Mido. 1.55 metros. Ya hoy los chicos empezaron a hacer ejercicio hoy. Sí. Yo también quería ir. Pero. Vine muy tarde. Vine muy tarde. Ya como que. Me tengo que levantar súper temprano. Entonces. No sé. Voy a hacer al menos abdominales ahorita. Antes de dormirme. Sí he hablado con los demás académicos. Bueno. Tenemos un grupo. Pero como que todos estaban como en sus cositas. Ocupaditos. Baleadas, pupusas o tacos. Ay. No sé. Qué difícil pregunta. Es que. Siempre tengo que decir las baleadas. Porque las extraño siempre. Son necesarias para mi vida. Y. A ver. Qué más me están diciendo. Ay. Gracias. Gracias a Guatemala. Sí. No. No me estoy descuidando. De verdad. Estoy comiendo bien. Solo que esa medicina de la tos. Me la dejé de tomar cuando ya sentí que no tenía tos. No se acuerdan aquellos días que están inyectadas. Y. Sí. Estoy bien delgada. Estoy muy delgada. Pero no es mi culpa. Realmente a mí no me gusta. Ustedes. No sé si. Saben. Que a mí no. No. No me gusta mucho. Estar así. Que me grabé haciendo. Ay. Es cierto. Vamos a ver. Y grabo un video así. Una rutina de las que aprendí con la maestra mía. ¿Cuántas baleadas me como? Bueno. Cuando hay mucha hambre. Tres. Tres. Pero son medianas. Baleadas o enchiladas verdes. No. ¿Cómo puede ser que mi comida es favorita? Ay. No sé. Es que las enchiladas verdes. No sé. No voy a responder a eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. No estoy. Ahorita no me siento cansada. Es que no sé. No sé dónde saco tantas energías. Para hacer todo. Pero. Pero sí. Casi no. No he descansado. Que si voy a vivir en México con Paola. Ay. A mí me encantaría mucho. Me encantaría mucho porque. Yo me siento muy cómoda con ella. Pero. No lo sé. No sé. Si podríamos vivir juntas. No. No hemos hablado al respecto. Eh. Sí. Tengo que. En unas cosas sí. Tengo que cuidar el abdomen. Porque. Ay. Como que todo se me va el abdomen. No me va por otras partes. ¿Cómo son las baleadas? Las baleadas son tortillas de harina. Con frijolitos riquísimos. Mantequilla que es crema. Para otros países. A mí me gusta solo con mantequilla y queso. Pero alguna gente. Y con aguacate. Algunas personas le ponen pollito encurtido y así. Y sabe muy rico. Paola dijo que ella iba a vivir en México con Isbo. Ah bueno. Yo. ¿Ves? No sabía yo. Pues yo me voy a tocar. No sé. Voy a vivir sola. Eh. ¿Por qué se llaman baleadas? Porque la señora que las cocinaron las balearon. Ah. No es cierto. No sé. No sé. La verdad. No sé. Voy a averiguar eso. Y. Eh. Hoy Mon dijo que vivirá con Pau. Y que si tú querías sería perfecto. Ah. Cool. Cool. Realmente no. No me ha platicado sobre esas cosas. Con ellos. Les mando un besito en sus narices. En sus ojos. La verdad. ¿Con quién viviría? Con mis compañeros. Y si solo escojo a dos. Pues. Con Pau. Y con. No sé. ¿Con quién? No lo sé. Tal vez con. No lo sé. Voy a pensar. El otro. A ver. ¿Qué más? Saludos desde La Paz. Ay. Sí. Por favor. ¿Cómo son las pupusas? Las pupusas. También son de harina. Pero adentro. Llevan quesillo. Quesillo. Sí. Solo de quesillo. Y. Pues arriba. Se le pone como. Ah. ¿Cómo se llama? No es lechuga. Es. Ayúdenme. Ayúdenme. ¿Cómo se llama lo que va arriba? Cartagena. Colombia. Sí. Yo realmente. Eso estaba platicando. Sí. ¿Dónde iría de vacaciones? Bueno. Ahorita. Ahorita. Tengo tantas ganas de conocer muchos lados. Pero creo que iría a. Cartagena. No. A. Sí. A Colombia. A Colombia. Saludos desde California. Hasta California. Perdón. Las pupusas son de más seca. Ah. Repollo. Gracias. Repollo. Repollo. Pero sabe muy rico. Sí. Sí. Son de repollo. Ay no. Qué rico. Comí muchísimo. De verdad estoy sorprendida como rechiquen. Sí rechiquen. De rechiquen. Está lleno. Está. Tiene. Tiene las pupusitas. Son muy ricas. Saludos hasta Mérida. En México se llama col. Ajá. Pues no lo sabía. Hay muchas cosas que. 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 O palabras. Que no las sé. Que algunas. Pues me falta. Me falta. Pupusas de arroz. No. Esas. Nunca. 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 Nunca las he probado. Ni las había escuchado. Cuénteme. Cuáles son sus comidas favoritas. Desde Tampico. Saludos. 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 Hasta España. Mi hermosa. En el Salvador. En el Salvador. Perdón. Ya hay pupusas locas. Llevan de todo. Cuando vaya a El Salvador. Me tengo que probar. Todas las pupusas. A mí me fascinan. Las que no me gustan. Son las que llevan. Cerdo. Creo que no sé. No. 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 No sé. No estoy tan. Apegada al cerdo. Ah. Por cierto. Hoy me pasó algo bien loco. Bueno. No. 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 personal no me gusta, y entonces me dijo que cuáles eran mis tacos favoritos, yo tacos al pastor, siempre, siempre pensé que los tacos al pastor eran ovejitas, o sea, eran corderos o algo así, y los tacos al pastor no sabía que era de cerdo, así que toda la vida pensé que los tacos al pastor eran de corderitos o de ovejitas, yo no sé qué rayos, pero muy mal, muy mal, eran figos, sí, eran figos, pero o sea, yo no lo sabía, yo había encampantes diciendo que me encantan los tacos al pastor, no lo sabía, jamás imaginé que era de cerdo, de verdad, nunca, nunca, y como yo los vi como enrollados, o sea, yo pensaba que era de cuero, nada, ya mejor me callo, nada, sí, muy mal, muy mal, y ahora sé que siempre he estado comiendo carne de cerdo, y que estaba bien rico, como que era ya capricho mío decir que no me gustaba el cerdo, saludos a la Lima Cortés, saludos a tu prima Ani, has comido fiebre, es tradicional en Guatemala, no, pero cuando vaya a Guatemala la voy a obligar a Paula, que me debe comer de todas las cosas, de todas las cosas, los fuegos con barbacoa, no, no sé, tinta cosa al pastor, ya verás Alexis, no lo sé, pero por favor díganle que me lleve a Chiapas, que quiero tirarme de una cascada, no sé, y a ver, gracias, gracias, sí, en las presentaciones, bueno, va a haber un especial, por cierto, el sábado en TVS de Honduras, a las seis de la tarde, de todo, de todo lo que pasamos esos días de los showcase, para que vean todo, todo lo que viví, fue una experiencia nueva para mí, es como, fue como un mini concierto, algo así, experimenté mucho, porque nunca había, nunca había, pues, cantado así sola, y me sentí muy, muy feliz, así que no se lo pierdan, va a ser el sábado a las seis, a las seis de la tarde, para que veamos juntos qué ocurrió, y hablando sobre eso, fue una experiencia única, el recibimiento de todos, y yo sé que había mucha fila, 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 para fotos y cosas así, y yo con todo el amor del mundo, me quedé hasta el último, el último que me vio en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y en Choluteca, gracias por acompañarme, no se lo pierdan, a ver cómo, 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 cómo viven conmigo esta experiencia, porque los de TV Azteca están lindos, grabaron todos los momentos en que, en que, en que pasé todo, o sea, desde la prueba de sonido, cuando me estaban arreglando, maquillando, cosas así, como todo el proceso para lo que se vivió, en esos tres días, que para mí fueron bien intensos, y para todos, de verdad, y bueno, no se lo pierdan, voy a ver si, si puedo así, ponerle también más, o sea, algo así, como un pedacito pequeño para que puedan verlo, el domingo es el clásico, el clásico, del del Salvador o de aquí de un brazo, a ver, gracias a la maestra Karen, gracias maestra Karen, me siento muy feliz por lo que está logrando la maestra Karen, se ve tan feliz cantando, ella es un éxito, sí, el desfile también es, el desfile, ay, estoy trabada, el sábado es el desfile de Día de Muertos, qué fecha, cómo hacen todo eso, se ve increíble, cómo celebran, prácticamente es como una fiesta, para mí sería increíble al menos estar una vez ahí, pero yo me tengo que quedar aquí porque tengo que estar con mi familia, qué equipo sos de Honduras, siempre he dicho que soy olimpista, soy olimpista, soy olimpista, y de España, me gusta el Real Madrid, pero bueno, se fue Cristiano Ronaldo, o sea, no lo puedo creer, todavía está bien, pero somos, somos a la madrita hasta la médula, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por qué no lees mis comentarios, los voy a leer así como yo pienso que me están escribiendo, por qué no lees mis comentarios, te he preguntado por qué no vienes aquí a Colón Atlántida a hacer un show, o es que la gente no te apoya aquí, bueno, no es mi decisión para hacer los shows, así, tengo que pedir un permiso a Teodio Azteca México, y ellos me dicen que sí, que no, entonces, a mí me encantaría estar en todos los lados, sí, la gente sí, gracias a Dios me ha apoyado en muchos lados, y, bueno, no se enojen porque no contesto, estoy tratando de contestar las otras preguntas, así que, si puedo, puedo ir a los otros lados, con gusto, con gusto, con gusto, voy a estar por ahí, tal vez no en este momento, porque me toca estar en estos medios ahorita, pero de ahí, pues sí, tengo la oportunidad de ir a visitarlos ahí, a Colón, a Olancho me gustaría mucho ir, si me dan esa oportunidad, claro, claro, saludos, Mónica Puebla, ¿te acuerdas? Hola Mónica, ¿cómo estás? Diego no te quiso, pues a ver, no sé, ¿cuándo te vas a Teus? Ah, ¿cuándo me voy de Teus? Creo que el domingo, no estoy muy segura que va a pasar con mi existencia, hola, ¿y tu novio ya lo viste? Pues sí, ¿cuándo me das a Solachito? Qué bonito, sí, de verdad, hay tantos lugares que quiero conocer, pero como les cuento, tengo que pedir como ese permiso para poder estar en ciertos lugares, entonces, aunque creo que me he esforzado mucho, mucho estos días para estar en muchos lados, pero si se puede, puede ir a Olanchito, a Colón, también, ¿dónde me hace falta? Me encantaría ir a Copán también, pues, tengo que pedir algún permiso y que me den alguna fecha para compartir con todos ustedes. Y bueno, Santa Rosa, sí, hermosa Santa Rosa, de verdad. A ver, hola a todos, bueno, voy a saludarlos, hola Karina, ay, aquí hay un árabe que no sé, es una palabra árabe, no sé qué es eso. ¿Por qué no has hablado con Fer? En honor al Team Ferterín deberías hacer un en vivo con él. Sí, puede ser que sí, lo que pasa que creo que también está ocupado, pero sí nos hablamos, o sea, no es que somos... Sí, ay. ¿En qué parte de Tebus y Alpa? El lugar aún no lo tengo, pero sí, si es fijo que vienen mis cuatro compañeritos acá. Aquí estoy, Roxana, Frank, hola, ¿cómo está? Frederic, Max, Allison, Estuardo, Estuardo, Winnie, Héctor y Asa. Saludos a México. A ver, te invito a Florida, Copán, sí, por favor. Hola, Ariana, hola, Yumar, ¿qué? Yumari, Yum, Yum, María. Veracruz, por favor. ¿Saben también dónde quiero ir? A Guadalajara para cantar. Guadalajara, Guadalajara, con los mariachis. Me encantan los mariachis. ¿Por qué no van todos y solo cinco? No sé, son decisiones de producción. Luego, pensé que ya te habían dado el anillo. Yo dije, la próxima voz de la academia, no, este es el anillo que me regaló mi mamá. Y está en mi mano derecha, siempre lo uso ahí. Porque siempre la relacionan con Fernando. Saludos a Michoacán. Hola. Estoy haciendo sopa. Sí, ¿qué sopa estás haciendo? Saludos a Lima, Perú. ¿Puedo ir a Machu Picchu, porfa? ¿Cuándo vendrás a El Salvador? Me encantaría ir pronto, porque necesito ir a comer las pupusas locas que ya me ofrecieron. Tengo muchas cosas que hacer. Y sobre todo, quiero ir a Guadalajara y a Chiapas, porque me quiero saltar. ¿Qué pasó, Katerin Hernández? ¿Cómo están? ¡Chile! ¡Ay, no! ¿Se imagina? Sí me encantaría ir mucho a Chile. Por favor. El anillo lo tienes en la mano izquierda. ¡No! Esta es mi mano derecha. Esta es mi mano derecha. ¿Cómo? Mano izquierda, mano derecha. Puerto Vallarta. ¿Has escrito alguna canción? Sí, estoy en proceso de una. ¿Cuándo vas a venir a Los Ángeles? Quiero ir a Los Ángeles. ¿A Coahuila? También quiero ir a Coahuila. Ay, sí. Es cierto, ya se me quitó decir güey. ¿Qué onda güey? Siempre decía güey. ¿Es cierto que solo... que solo las fresas dicen güey o eran mentiras de mis compañeros? O siempre... ¿Todos los mexicanos dicen güey? ¿O qué pasa con esas palabras? Si hablas con Ana, así como por WhatsApp, casi no, pero nos saludamos. Nos saludamos mucho. Es que todos, todos, todos... Bueno, ¿cuándo te casas, pues? Pues nadie se está casando. Estoy muy pequeñita para casarme. Hola, Ale Soto. Hola, ¿cuándo inicias a grabar el disco? Hola, Gaby. No lo sé. No lo sé. Pues si no me haces caso, ya me voy. Así. Está bien, César Coronel. Qué enojado. Yo digo güey mucho. Sí, los fresas dicen güey. Ah, pues... Pero no sé cómo empecé a decir güey porque yo nunca... No sé. Nunca había escuchado a ningún fresa de México. No sé. No sé, la verdad. A ver... Hola, Kiara Villarreal. ¿Con cuál mano escribes? Yo soy diestra. Yo soy diestra. Una vez intenté escribir con la mano izquierda y creo que no. No me salió. ¿Por qué no estás en tu casa aún? Dijiste que te tomarías unos días. Es que creo que mis días solo fueron dos. Bueno, tres. Y ya. Y ya terminó mi tiempo en casa. No sé. ¿Cuándo voy a estar en casa? Creo que ya el domingo. Este año mucho a mis papitos. A mis primitas. Compartir con ellos. Sí, yo creo que hasta el domingo voy a estar con ellos. No, que lo tengo en la mano derecha. Dios. ¿Cómo demuestro que esta es mi mano derecha? No sé. A ver, ¿qué más? Wey es una palabra que usan los jóvenes. Ah, ok. Entonces puedo decir wey siempre porque soy joven. A ver, dinos palabras honoreñas. ¿Qué onda es maje? Ah, día a día no le digo magia a nadie. No, Kat. Esa palabra no es bonita. Ok. Esa no. ¿Qué otra palabra se pegó de México? Yo creo que no manches, pero lo decía muy poquito, no muy poquito. Wey es como de broma. Ah, ok. ¿Qué sentiste al entrar a tu cuarto después de mucho tiempo? Desesperación. O sea, qué relajo. De verdad. Creo que aprendí a ser más ordenada en la academia. Y ahora, pues, digo que soy más ordenada cuando les muestro esto. No. A ver, va a haber convivencia. Ah, sí. Es, ¿ves? Entonces, sí. Créanme. Es por la cámara frontal, que por eso se ve que es la mano izquierda, pero es mi mano derecha la que estoy usando en este instante. Para, pero, ¿y el programa de papas y frijolito para cuándo? No sé, le va a preguntar al Fer cuando puede. Hola, Daniel. Hola, Semargo. Hola, Katy. Hola, ¿qué haces? Hola, Marila. Maravilla. Maravilla. Estos mages no saben cuál es la izquierda. Esos están hondureños. Ey, descarguen el disco. ¿Qué pasó, Arturo? Te estoy ignorando. Te estoy leyendo. Ay, qué lindos, Luis. Saludos, Andrea. Bueno. Antes de cada entrevista te dicen qué preguntas te harán frente a las cámaras. No. No, no, no. Generalmente es así. Como que las preguntas que se vengan. ¿Cómo haces para dormirte tan tarde y levantarte temprano? No sé. No lo sé. Pero hoy ya me voy a dormir porque mañana sí va a ser un día largo. Mañana voy a hacer otro live así cortito para que no sientan que los abandono o algo así. Los amo mucho. Mucho, mucho. Sacandi. Saludos. Escúchenme en Spotify o en YouTube. Porfis, porfis. Ya, pues los dejo descansar. Gracias por acompañarme. Que Dios los bendiga. Sueñen muy bonito. Recuerden que mañana va a ser un día más y otra oportunidad para brillar y luchar por lo que ustedes anhelan. Luchen, luchen por sus sueños. Crean ustedes mismos que siempre, siempre las almas nobles tienen un sinfín de posibilidades. Y recuerden que somos más que vencedores. Así que ya me voy. Mañana les subo fotos de lo que voy a hacer, ¿ok? Cuando dijiste huepuche no te entendía, sí. Huepuche, ya me voy. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.